¡Suscríbete al canal! 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 En el área 1, Jim Juan Juan Blanco, Mariano Ugarte Azul. Se prepara Jaime de Castillo Blanco, Kevin Viral Azul. En el área 2, González Maico Blanco, Miguel Torres Azul. Se prepara en el área 2, Jose Juan Blanco, Mariano Ugarte Azul. Al área 1, Jaime Castillo Blanco, Kevin Viral Azul.